Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramaron Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niña de mi amor ¿Quién espera un desengaño? Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Revelére Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida